Andrés Valencia, gerente de la empresa Sigma Ingeniería, una empresa de 13 años de experiencia en el desarrollo del concepto de ciudades inteligentes. De la mano de ProColombia y del Ministerio hemos crecido en términos de certificaciones de calidad CMMI nivel 3, CMMI nivel 5, ahorita que lo estamos cursando. Y de nuevo, de la mano de los dos, hoy estamos en el Congreso de Móviles, específicamente para identificar nuevas tendencias del mercado, nuevas alianzas estratégicas y nuevos elementos que nos permitan crecer de cara a un mercado mucho más competitivo. Muchas gracias al Ministerio de ProColombia por la oportunidad de estar en este espacio compartiendo con nuevas empresas.